Un 19 de marzo en la Guerra del Chaco, por Luis Agüero Wagner. Un 19 de marzo de 1934, el comandante del segundo cuerpo de ejército paraguayo, Rafael Franco, se reunió con el general Estigarribia para explicarle sus planes. Se trataba de ocupar Cañada Tarija, una maniobra que de acuerdo al comandante Carlos Fernández, fue concebida por Rafael Franco. La maniobra iniciada el 23 de marzo, sería coronada con un rotundo éxito y a muy bajo precio. El protagonista directo de la acción, Guido Chase Sarvi, dejó constancia en sus memorias que la maniobra de su regimiento de infantería abrió la posibilidad de dar un tiro de gracia al enemigo que como tantas otras veces, fue desperdiciada por Estigarribia. Chase puntualiza que la maniobra de Franco y Federico Wenmansmith escapaba a la capacidad de entendimiento de Estigarribia. Además, éste se encontraba demasiado lejos, en Isla Poi, desde donde era imposible dirigir una operación de semejante envergadura. Dejalo recorrer la noche entera y el territorio claro de los días que midió con su sangre acribillada. Dejalo cabalgar de cielo a cielo sobre el terreno oscuro de su patria caída. Dejalo que levante su selva de laureles en el agua, en las nubes y en la tierra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!